La encargada de comunicaciones de la Procuraduría General de la República confirmó que ambos comunicadores están siendo investigados por orden de un juez y que otras personas también podrían ser interrogadas. Sí, están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas muchísimas otras personas. Y los resultados de esas investigaciones dirán si existen indicios penales o sinólogos.